Donde voy a hacer el corte, desinfectar, vamos a hacerle acá. Cojo, ¿no es cierto? Esto se hace una T. Tengo que considerar el grosor de la vareta que voy a ocupar, ¿cierto? Ahora se lo pongo a la vareta. Entonces el grosor de la vareta aproximadamente. Bueno, para eso tengo esta palita de acá atrás. Entonces ahí cojo lo mismo que la otra, ¿no? Tengo un liceo largo. El reloj más corto. Lo levanto. 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 Gracias por ver el video